A través de las autoridades regionales del sector salud se confirmó que al menos hay 84 casos oficiales de UTA en la región Ancash centrados en la zona norte de la región, los mismos que ya están recibiendo el tratamiento correspondiente con ampollas de antibióticos que se han logrado en un primer lote desde el Ministerio de Salud. Hemos detectado hasta el momento 84 casos de UTA en la región, en casi 22 distritos, algo poco usual, de las cuales la mayoría de los casos lo tenemos actualmente en Payasca, tenemos identificados 32 casos. En una coordinación con el Ministerio de Salud hace 10 días y el Ministerio de Salud con la Organización Panamericana de la Salud se ha logrado que 1.050 ampollas lleguen. Estas 1.050 ampollas el comité lo que ha hecho es una priorización y ha destinado que el inicio de tratamiento sean para nuestros primeros 30 niños. Este lote llegó el lunes pasado, en la cual el mismo lunes se hizo la distribución a las redes correspondientes para que vayan a las postas consiguientemente y el inicio de tratamiento de nuestros 30 niños está garantizado. Hemos estado en Lima el día y viernes reunidos con el Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y también hemos estado en el Instituto Nacional de Salud para que se nos haga entrega del segundo gran lote. El Ministerio de Salud lo que nos ha comunicado es que 90.000 ampollas ya han llegado a ellos el día 19 de este mes termina el tercer y último informe de No Cuidad y el día 20 estarían las ampollas acá en la iglesia para su respectiva redistribución. Hablando de Ancash, ¿aproximadamente cuántos casos tendríamos en Ancash? Tenemos hasta el momento 84 casos y las redes Pacífico Norte, Pacífico Sur, Guaylas Sur están haciendo las campañas correspondientes para detectar más casos. Hasta hace una semana teníamos 56. Con las campañas hemos aumentado 84 y estamos seguros que vamos a tener más. Y el tratamiento está garantizado para todos. ¿Nos indican que son 21 dosis? Aproximadamente. Va en función de quilo y peso, pero eso ya se determina en el momento del tratamiento respectivo. En todo caso, ¿se inició ya a combatir lo que es la famosa UTA? Ya iniciamos después de ocho largos meses de no haber este antibiótico, no solamente en la región, no solamente en el Perú, sino en América Latina. Respecto a la pandemia del dengue, en la zona costa dijo que ya suban más de 10.000 los casos reportados y continuarán las campañas de mega fumigación en las tres provincias, considerando que una tercera ola se vaticina para la próxima semana. Hasta ahora tenemos más de 10.000 casos ya reportados, 21 fallecidos en la región, números realmente muy desagradables. Sin embargo, hemos iniciado dos grandes campañas, tanto en el distrito de Santa como en el distrito de Nuevo Chimbote. En Santa, la meta es 5.000 casas a fumigar y en Nuevo Chimbote 42.000 casas, respectivamente, en esta primera etapa, porque hay otras zonas también en Nuevo Chimbote donde hemos estado fumigando, respectivamente. Hemos tenido muy buena respuesta. Las autoridades han estado en campo, nuestra vicegobernadora ha estado en campo, la fiscalía, la policía, los bomberos, los alcaldes, y a través de una gestión intersectorial con enfoque territorial, es que seguimos nosotros fumigando en esta etapa en la cual pedir a la población apertura de nuestras casas, también inicie una limpieza de las casas para poder identificar estos criaderos. El 80% del zancudo está dentro de los domicilios y aquí necesitamos de manera tácita su apoyo de cada uno de nosotros. Usted está trabajando ahora con alianza estratégica, con autoridades y entidades que deben de apoyar este hecho. Hemos activado el Comité Regional de Salud Costa, digamos, ampliado, y todos los miércoles estamos reunidos en el Hospital Eleazar Gumán Barrón, a partir de las 7 de la noche, donde estamos mostrando el trabajo de la semana que se está haciendo en todo Ancash Costa, algunas variables ahí que necesitamos reajustar, y claro que también escuchando el apoyo de todas las autoridades que nos están, que están participando, ya sea con camionetas, con combustibles, con recurso humano, dado que hasta el día de hoy no recibimos el presupuesto por parte del MEF de los 10 millones de soles que se nos autorizó en la última resolución hace dos semanas. ¿Cómo andamos con medicinas, vacunas, del dengue? Tenemos ahorita todos los medicamentos garantizados hasta fines de abril, debimos de haber cerrado todos los subiclines en la costa, Huarmén, Casma, Cochco, Santa, y gracias a una intervención del señor gobernador Coquín Uriega es que se nos donó dos millones de soles para poder sostener los medicamentos y todo el personal respectivamente, dado que hasta el momento no se nos llegue a ese presupuesto, no solamente a Anca, sino a todos los lugares que estamos inmersos con casos de dengue. Gracias.